Hola, me llamo Irene, esta es mi madre Laura y me va a contar el cuento de las princesas también se tiran pedos Al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó ¿Las princesas también se tiran pedos? ¿Pero por qué quiere saber eso? Le preguntó su padre curioso Es que por la escuela dicen cosas Pero antes de contarte lo que ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta Creo que sí, que las princesas también se tiran pedos Con toda delicadeza del mundo No puede ser, papá La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido porque Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos Todas les hemos dicho que eso era imposible Que ninguna princesa del mundo se tira pedos Ahora creo que Marcelo puede llevar razón Papá, ¿tú cómo sabes que las princesas también se tiran pedos? El padre, a quien demostraba los libros y las buenas historias como a su hija Se levantó, se dirigió a la biblioteca, miró a Laura y le hizo un gesto con los dedos sobre sus labios Le decía que debería permanecer en silencio Tras unos minutos de búsqueda El padre encontró un libro Que por su aspecto debería de tener Más de mil años por lo menos Ve, ¿qué es eso, papá? El padre puso cara de misterio Se acercó con su hija al escritorio Cerró la puerta de la biblioteca y le dijo en susurro Este es el libro secreto de las princesas ¿Lo veis? El libro secreto de las princesas ¿Qué vendrá? ¿Lo que es eso? ¿Y qué cuenta ese libro, papá? Todos los secretos de las princesas más famosas del mundo Incluso hay un capítulo titulado Problemas gastrointestinales y flatulencias de las princesas más encantadoras del mundo Problemas gastrointestinales y flatulencias ¿Qué quiere decir eso, papá? En este capítulo tenemos algunos relatos muy secretos de los pedos que se han tirado las princesas ¿Por quién quieres que empecemos? Por Cenicienta, papá Por Cenicienta Por Cenicienta Mi padre pasó algunas páginas del libro hasta que llegó a la búsqueda La leyó y le dijo a su hija ¿Recuerda la noche del baile de Cenicienta? ¿Lo recordáis? ¿Lo recordáis bien? ¿Lo recordáis bien? ¿Lo recordáis bien? ¿Y qué noche es? ¿No? Ella estaba muy nerviosa Tan nerviosa que se comió cinco barritas de chocolate Que su barata tenía escondidas en su defensa A la hora del baile El príncipe apretó tan fuerte la cintura de Cenicienta Que la pobre no lo pudo soportar Y soltó un pedo, pedo, un pedo Pero fue justo en el mismo momento en el que el reloj daba las campanadas de medianoche ¡Caramba, papá! Eso quiere decir que el príncipe no lo notó, ¿verdad? No, hija No notó nada ¿Y de Blancanieves? ¿Dice algo, papá? Mi padre pasó algunas páginas, las ojeó y luego dijo La cocina que cocinaban los enanos era muy pesada Le gustaba el verbo La cola hervida Todo tipo de queso Y los pasteles de albaricoque Blancanieves ya estaba un poco harta de toda aquella comida Porque era una comida llena de colesterol Y cuando la madre le dio la manzala envenenada Ni siquiera llegó a probarla Soltó un pedo tan pestilente Tan pestilente Que resultó ser tóxico Y del mismo olor Blancanieves se desmayó Y por eso los enanos la pusieron en una una de cristal Para que nadie notara el mal olor Así es, hija Así es Y cómo pudo el príncipe acercarse tanto En el libro pone El día que el príncipe pasó por el bosque y vio la urna de cristal Tenía una gripe grandísima Y la nariz muy tapada de la cantidad de mocos que tenía Vaya hija Que si no llegase con la gripe del príncipe Creo yo Que Blancanieves aún estaría metida en la urna Y la sirenita Papá También se tiraba pedos Era la princesa Que mejor podía ocultar sus problemas con los pedos Cuando daba aquella vuelta dentro del agua ¿Se acordáis? Que daba aquella vuelta y vuelta Era todo lo que para disimular Cuando se envía las burbujitas De los pedos que se había tirado Ella decía Que eran los peces comiendo Que no se había tirado ningún pedo ¿Sabes qué? Creo capaz Que al final las princesas Son como todas las personas Son como Maribel Como Elizabeth Como Martín Como Francisco Como yo Como yo Como yo Yo también lo creo hija Por eso Niños Niñas Tenemos que recordar Que no es la altura Ni el peso Ni la fama Lo que hacen grandes a las personas Sino el respeto El amor Y la humildad Que tengamos hacia los demás Y colorín colorado Que no levante el culo Es porque un pedo Se ha tirado Hola Me llamo Elena ¿Por qué se tiran todas las princesas en pedo? Pues las princesas se tiran pedo Porque tomaban mucha coca cola Tomaban algunas chuches Comían garbanzos Lo que nos pasa a todos Si comemos muchas cosas Que nos tiramos pedo Hola Buenos días ¿Por qué? Lo que quería saber Lo que quería saber si se tiraban pedos Lo que quería saber Porque ella creía Y sus amigas Que las princesas nunca se tiraban pedo Hasta que su amigo Marcelo Le dijo Las princesas se tiran pedo Como tú Como tú Como todas Son humanas Y por eso se tiran pedo Hola Buenos días Me llamo Maribel ¿Y por qué la princesa no sabía Que la gente se tiraban pedo? Las princesas Si saben que todos nos tiramos pedo Lo que no sabía era Las niñas Laura y sus amigas No sabían que las princesas se tiraban pedo Pero las princesas si saben Que todo el mundo nos tiramos pedo Somos iguales Hola Me llamo Carlos ¿Y por qué en Blanca Nieve Como todos los cuentos Que se toma la manzana Y allí en vez de tomarse la manzana Se tiró un pedo? No En el cuento Lo que te viene a decir Que al final no se tomó la manzana Lo que pasa es que se desmayó Por el pedo tan mal Que olía Que olía muy mal el pedo Olía fatal Y era tóxico Pero que la manzana no se la comió Lo que pasa es que los cuentos no lo saben Estos son los secretos que ponen en el libro Hola, buenos días Me llamo María Porque la hija quería que le contase cuentos a la hija La hija quería que su padre le contase la verdad Si era verdad o mentira Que las princesas se tiraban pedos Cuando he hecho una película Cuando yo veo una película La princesa no se tira pedo No es mala La princesa no se tira pedo No Pero cuando está en el cuarto de baño ¿Qué pasa? Se tira Algunas veces Algunas veces Pues ya igual Hombre Siempre nos estaban tirando pedo En algunas veces Yo no me tiro pedo Hombre No se amó No se amó Porque no Buenos días Me llamo Elizabeth ¿Por qué? Porque siempre Blanca Nieves se tiraba pedos Y nunca se tira Ella no siempre se tiraba pedos Sino En algunas ocasiones Pero ese día Como tenía la barriga llena Porque había comido bacon Queso Pastel de albaricoque Estaba llena Y ya no aguantó más Y ella vio la manzana Y dijo Ya no me cabe nada más Y se tiró el pedo ¿Por qué olía mal? Claro Olía mal fatal De los fatases Porque el libro Estaba secreto Porque Los pedos Son cosas secretas Nosotros nos vamos contando Por ahí Me he tirado un pedo Me he tirado un pedo Pues ya tampoco Ella lo oculta Para que nadie se entere ¿A que si tú te tiras un pedo No lo dices? Pues claro Pues ya igual Ella calladita Hola Buenos días Me llamo Alberto ¿Pero por qué se tiraba pedo Tanto pedo? Ella no cuenta Porque el cuento Es el libro secreto Y en el libro secreto Es donde están los secretos Donde vienen todos los pedos Después en otro cuento Que es de Blanca Nieves Como no son de secreto No cuenta Que se tira pedo Ni Que meter dedos en la nosilla Esas cosas no las dice Solo dice las cosas bonitas Hay que estar tirado por aquí Pero No No lo sé No lo sé No lo sé Sí Hola Buenos días Me llamo Silvia Pero ¿Por qué tuvo que mirar En el libro En vez de ver una película Para averiguarlo? Porque en las pelis No lo ponen Lo busco en el Aquí tú tienes un diario secreto Donde pone todas tus cosas Que no quiere que mamá se entere Pues esto es igual Todos los pedos Y todas las cosas Que hacían las princesas Un poquito más Lo ponía en el libro secreto Y si lo ponen en las películas Ya todo el mundo se entera Y no es un secreto Hola Buenos días Me llamo Irene ¿Por qué Marcelo le dijo a las niñas Que Cenicienta se tiraron muchos pedos? Porque las niñas siempre le decían a Marcelo Que las princesas eran perfectas Que las princesas eran las más guapas Que las princesas son las mejores Y eso no es verdad Nadie es perfecto No existe la perfección Todos tenemos defectos Todos nos tiramos pedo Todos nos comemos Uncesa escondida Todos nos comemos las uñas Por eso Y le dijo la verdad Que todos hacemos las mismas cosas Hola, buenos días Me llamo Rubén ¿Por qué las princesas antes Se pegaban peos? Pues porque comían mucho Comían, tomaban mucha Coca-Cola Y comían muchos dulces Y a veces pues se tiraban pedos Como te tiras tú Y como se tira Irene Y como se tira Pablo Todos nos tiramos pedos Hola, buenos días Me llamo Javi Porque, pero sí Pero sí No se tiran pedos Porque es una peli ¿Cómo? No se tiran pedos Porque eso es una peli No es una peli Es un cuento Lo están escrito en el cuento secreto Es que si hacen una peli No se enteran todo el mundo Que las princesas se tiran pedos Entonces ya pierden el encanto Entonces ya pierden el encanto Hola, me llamo Lola ¿Por qué? ¿Por qué Cenicienta comía mucho? Y el príncipe la agarra Va muy fuerte de la cadera Porque el príncipe Cuando llegó el baile Se quedó impactado con Cenicienta Porque iba bellísima Claro, al verla La agarró tan fuerte, tan fuerte Que hizo que se tirara el pedo Porque como ya había comido Cinco barritas de chocolate Tenía la barriga llena Y no pudo aguantar Por eso la agarró fuerte Porque estaba guapísima Buenos días Lola José ¿Y por qué se desmayó? Se desmayó Porque el pedo que se tiró Era tan... Pestilente Que olía muy mal Muy mal, muy mal Y que no pudo resumir Vamos No pudo aguantar La peste tan grande Que daba ese pedo Era una peste Entonces se desmayó Hola, buenos días Mi llamo Martín ¿Por qué las princesas Se comían tanta chuchería Y porquería? Pues no lo sé Sería porque tendrían hambre ¿Tú comes chuches? Un poquito Pues ellas igual ¿Qué? Comen también chuches Y toman coca-cola Y refresco Como tú, como yo Con la maestra Pino Como la maestra Isma Y con la maestra Charo también ¿Eh? ¡Aló! Hola Soy Álvaro Porque se llamaba El cuento La princesa Que se tiraba pedo El cuento se llama Las princesas También se tiran pedo Porque habla De los pedos Que se tiran las princesas Si fuera de los pedos Que se tiran los superhéroes Sería Los superhéroes También se tiran pedo Pero como hablaba de princesa Por eso se titula así Porque habla de los pedos Irene y yo Hemos hecho unos marcapaginas Para que cada vez que Estéis leyendo un libro Lo que leguéis Y sepáis siempre Porque páginas va a ir Venga Irene Vamos a repartir ¡Gracias a todos! Un saludo Que se tiran las cosas ¡Que se tiran las chicas Y se tiran las chicas ¿En qué? He oído ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos! ¡Muchas a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!